Este examen es de 10. Bueno, también lo era el de otra compañera y ya sabes que aquí evaluamos con la técnica de curva de campana, así que lo siento. Perdona, ¿la qué? ¿Nos lo explicaron a los nuevos o qué? Se lo cuento en un momento. Mira, este es un mapa de la inteligencia humana. ¿En un extremo? Se encuentra una minoría con baja capacidad intelectual. En otro extremo se encuentra una minoría extremadamente inteligente. Y la mayoría se mueve. El resto se distribuye por aquí. Nunca puede haber dos 10 ni tampoco dos 0. Entonces las notas se asignan antes de hacer el examen. Eso es. Si perteneces al 20% más bajo, suspendes, aunque lo hayas hecho bien. Pero coño, ¿por eso cateo siempre? ¿Y eso no es un poco injusto? Chicos, esto es preparado para la vida. Ahí fuera, si sois del 20% que no rime tanto, no conseguís nada. Y en el puesto del podio no puede haber dos personas. Si tenéis algún tipo de queja, en tu teoría... Gracias. 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 Gracias.